Por ejemplo, acudimos a un restaurante y pedimos las patatas, que vamos a la frutería, a la verdulería, pedimos un kilo de patatas, se puede consumir en tu casa perfectamente las pelas, las frías en aceite de oliva o aceite de girasol, que cualquier marca de aceite sirve, y son sin gluten. Pero si yo voy a un restaurante y pido un plato de patatas fritas, tengo que decirle al camarero que me lo haga en una sartén, aparte, con aceite limpio, ¿por qué? Porque si lo hace, por ejemplo, en la freidora, hay contaminación cruzada de calamares a la romana, de croquetas y tal, que se han hecho previamente en esa freidora. Entonces, estaría contaminando las patatas, que por origen ese alimento no tiene gluten, pero en su proceso de elaboración sí.